Y ahora vamos a presentarle a los chicos de la junta y este es el tema que van a tocar cuando ellos quieran, arranquen Música Su palabra vende bien Muy tranquilo va a caer Y así muestra sus dientes Música No hay lugar donde no esté Su pasado perdió él Música Mucha guitarra Poca fe Para golpear inocente Música Ay lo tienes No le contestes Piensa que La verdad es su fuerte Muéstrales El poder de tu mente Piensa que La verdad es su fuerte 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 Música 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 Hola chicos, chicos de la Junta presentes Aquí en el último programa Explorando esta nada Le voy a pedir a alguien que se acerque a hablar Fernando otra vez Facundo, volví Tenés otro amigo que se llama Fernando Sí, sí Saludo para Fer Perdón Facundo, perdón por confundirte Dos veces ya Presentá a los muchachos Bueno, tenemos en vos Al señor Elen Faut En bajo y hoy segunda guitarra El señor Javier Costales Y en primera guitarra El señor Federico Otero Y bueno, quien les habla en batería Y hoy cajón peruano Perfecto, ¿hace cuánto ya que están tocando? Cinco meses Más o menos Un numerito Y aparte mañana tocan No, el domingo El domingo en el velódromo de Lanús Vamos a estar en un recital a beneficio Wichis por la vida Para los Wichis Es un recital a beneficio Y el que quiera venir Que traiga alimento no precedero Vi un LSD por ahí también que pedían Sí Si te sobra uno Traelo, no hay problema No creo que se quejen los chicos Sirve también Para verlo, sí, fútbol para todos Claro, exactamente Por favor Igual ahora no O sea, yo solo miro la Copa Argentina ahora ¿Qué pasó, Nero? ¿Qué pasó con Racing? Y juega a Teo, juega a Teo Yo lo quiero ver a Teo Está bien, está bien Para ver los intrascendentes de Jacob y Toranzo Viste Prefiero ver, prefiero ver otra cosa Sí, aguante la Copa Argentina Sí ¿Cuándo juega Riberalec? No, no estoy siguiendo mucho la Copa Argentina La verdad No, yo no la sigo más yo No la estoy siguiendo mucho Che, opinión de René Houseman Y volvemos a la banda después, obvio Un ídolo Un ídolo ¿Más allá de todo? Más allá de todo Un ídolo Está muy bien ¿Hubo gente que se indignó o no? Eh, bueno, son pensamientos Tuve discusiones con la gente que se indignó Está muy bien Este, pero en lo personal un ídolo Volviendo a la banda ¿Qué es lo que esperan? ¿Por qué se juntaron? Este La junta La junta por... El nombre viene de... Este... Una especie de comunión Que tenemos los jueves Nos juntamos todo el grupo Que quedó de... De la secundaria Este... A comer y... Este... Salió el nombre ahí La junta Este... Bueno Los cuatro que... Que estamos en la banda Fuimos... Fuimos todos a la misma secundaria Este... Con Fede y con Alen Compartimos el curso Javi es el hermano De un muchacho Que seguramente estará escuchando Que está aportando desde afuera En la banda Edu Un saludo para Edu Seguramente Va a escribir algo ahora seguro Ardeándonos Seguro ¿A qué colegio iban ahí? La escuela de educación técnica Número 5 de Lanús John F. Kennedy No me pidas que pronuncie la F Porque... No hay problema Se complica Fitcheral 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 Exclusivamente preparado para... Para nosotros Para ustedes Sí, sí Vamos a usarlo Grábenlo Y lo usamos de... De tema de inicio de programa Apertura Bueno Segunda temporada Con la verdad es tu fuerte Cómo no Gracias Gracias A full A full estamos ¿Cuáles son los planes a futuro? Disco Gira Interbarniaria Los planes a futuro son que lo que hagamos el domingo... A play en MTV Este... Bueno Como Kiss, ¿no? Podemos hacer uno Pero sin la cara pintada Desenchufado Como León Gico Como... Exacto Algo así No, los planes a futuro El domingo El domingo bajamos del micro Vamos a ver al Indio Tandil Perdón que tire el chivo El sábado vamos a ver al Indio Y el domingo Bajamos... Sí, hay gente que no lo sabía por ahí Este... Bajamos el domingo Y esperemos dar un buen show Este... Y después el jueves El jueves 8 Feriado Sí Vamos a estar tocando en Grubland En Herli Ah, y cruzando el puentecito Exacto Sobre el pavón Yo toqué Grubland Es en la loma del... Eh, eh, eh Con el sur no te metas No, pero... Con el sur no te metas Grubland, ojo Escuchame Ojo El batero Que atrás del escenario Te podés caer para atrás Ah, sí, lo conoces Ojo Pará, pará Este... Yo trabajé dos años en Grubland Ah, listo Estaba en la barra Estamos hablando de un grupo Entonces, sí, sí Conocemos el lugar Ok Hay un problema ahí con la puerta ¿Cambiaron el backline? ¿El qué? El backline No sé... No creo que no cambiaron nada Los equipos de equipo que ya están en el lugar ¿Lo cambiaron? No, no cambiaron nada Sigue siendo el mismo antro ¿Cómo se llama la GNC que está al lado? La Petrobras Petrobras, no Ah, no, me equivoqué Me equivoqué con el otro bolichón De la otra esquina Que tiene la GNC ahí en Brasil No, 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 la competencia no, por favor No, perdón La Petrobras Esa hacen unos panchitos Sí, para este pibe ya le está mandando mucha... ¿Sí? ¿Vos decís que...? Hay que cortarlo Tocan, tracón, no tocas en data ya Bueno, perdoname Tienes que decir primero ¿Qué tiene que vas a tocar? Porque se me sacaba el programa, boludo Quiero irme con vos Y bueno, ahora hacemos el... El bus del facho Este, para que lo disfruten Y se rían un poquito Vamos con el bus del facho Entonces nosotros nos despedimos Mientras Facu se va acomodando Muchas gracias por acompañarnos Durante todo este año La verdad que fueron una grata compañía Y nos han brindado mucha alegría Nosotros que no esperábamos nada Y de repente nos dieron todo Gracias a los chicos que se fueron sumando Te dimos todo, negro, todo Ale, Martín, Santos, Mati, Joaquín, obvio Cómo olvidarlo, Joaquín Dalbo que no está Gracias por venir A Nacho que vino dos programas A Vasco, sí Dani, Dani, Dani Dani también, cómo olvidarnos de Dani Gracias Vicky, gracias Joaquín Por seguirme en este loco rotation En este aguante constante Con el programa no está nada Y nada, nos volvemos el año que viene Unidos y dominados Hay que decir Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz Reyes Feliz Vacación Feliz Ratón Pérez Todas esas boludeces Todo ese comercio barato Ahora sí vamos a la verdad A la querida Junta Que nos va a cerrar el programa Nosotros vamos a empezar el año que viene Con el tema que tocaron al principio Y este va a ser el tema de cierre El blues del facho Para toda la Argentina, señor Adiós Vamos a empezar el tema de cierre Si entra un chorro a casa, qué medidas tomaría, él me brindo un consejo, anda siempre encierrado, mejor andar papoteado. Yo no quise oírlo, y ahí nomás me puso un tiro, solo por pensar distinto, mi alma canta divagando. Y ahí nomás me puso un tiro, solo por pensar distinto, mi alma canta divagando. Música El baño a Macijano, y empapado de huiscacho, anda para el juzgado. Son sin imputable hermano, son sin imputable hermano. 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 Música Gracias por ver el video. Gracias. Hasta el año que viene, gente.